Dormirse en la cama, darse grisal en tu alma, un doncito en el club, no hiloica, club, club, club. Un ratoncito le gusta danza, cuando estudia en la escuela, pajarita se cuide botín, cuando visita a su abuela, si necesita una amiga, debe hablar, un ratoncito si quiere ser mi amante, debe ser alta y delgadita. Lunes, martes, ratones, pez, mira por el jueves, todos, todos. Lunes, martes, ratones, pez, V. , V. , V. , ¡Honey Hots! ¡Dada, da, 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 da! ¡Honey Hots! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!